Sigo aquí después de tanto que luché Todo lo que tengo lo sacrifiqué Na, na, na Yo me gané esta posición Me jodí para estar aquí Échame la bendición Por el mal pido perdón Amén Si no fuese por mi madre Gracias a Dios por mi padre Panamá a mí me creyó Y la calle me enseñó Na, na, na Sigo aquí No perdí Dentro de mi corazón Sigo siendo el campeón Yeah, na, 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 na Sigo aquí No perdí Dentro de mi corazón Sigo siendo el campeón My Robe Yo dormí en el piso Nadie na me dio Y pasamos hambre Ahora se me dio Ahora soy cantante Gracias a mi Dios Yo tiré pa'lante Nunca bajé el guante Nunca me rendí Le doy gracias a mi mami por crearme Mucho envidioso que quiere mi posición no va a pararme Nueve años en esto Invirtiendo en lo mío Me creí en el caserío Todo lo que yo tengo es mío Es mío Empecé de cero Solo pienso en dinero A los haters no lo veo Estoy vivo y no lo creo Lo mandamos por correo La calle es mi empleo 24-7 José Yo me gané esta posición Me jodí para estar aquí Échame la bendición Por el mal pido perdón Panamá Si no fuese por mi madre Gracias a Dios por mi padre Panamá a mí me crió Y la calle me enseñó Y Na, na, na Sigo aquí No perdí Dentro de mi corazón Sigo siendo el campeón Sigo siendo el campeón Sigo aquí No perdí Dentro de mi corazón Sigo siendo el campeón 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 Gracias por ver el video.